Listo, ya puedo empezar, ¿verdad? Sí, adelante. Vale, entonces, bueno, en la sesión anterior apenas llevamos dos clases. Esta semana tenemos la tercera y en la anterior estábamos viendo pues como el proceso de investigación. ¿Cuáles son esas herramientas que a veces no tenemos tan en cuenta y que podemos usar ahorita para, no solo para investigar, sino para a partir de esa investigación desarrollar un proyecto? Entonces yo preparé un video, un video cortito con las herramientas que nos dieron y aparte de eso quiero explicarles un concepto que me pareció que es muy importante, que es glocal. Bueno, entonces pues voy a compartir pantalla. No sé si ahí ya estoy compartiendo. Sí. Listo. Entonces antes de mostrar las herramientas quisiera contarles sobre este término local, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado antes. y pues se trata de un concepto en cuanto a la forma de investigar y lo que quiere decir es como que no nos enfoquemos solamente en nuestro foco de interés, sino que ampliemos nuestra perspectiva, tratemos de ir más allá, de abarcar un poco más, de como permitirnos encontrar nuevas cosas, nuevos matices a la hora de hacer nuestro proyecto de investigación, tratando de que este cubra la mayor cantidad de factores posibles. Entonces, pues así como les decía, es una mirada tanto local como global, teniendo en cuenta que nuestro problema no tiene un enfoque y que a veces puede pasar que en el momento en que queremos solucionar un problema, si no abarcamos de forma holística el asunto, podríamos estar causando otro problema. Bueno, esto también, pues no es solamente como a nivel territorial, digamos, no solamente basándonos en qué pasa en Colombia, qué pasa en Francia, sino también en diferentes épocas, en diferentes contextos. Entonces, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar unos ejemplos. El primer ejemplo es la contaminación del agua del río Bogotá. Es un río que actualmente está súper contaminado. Entonces, un local sería más o menos, pues es un ejemplo, ¿no? Es digamos en lo que yo me enfocaría en este momento, las malas políticas de saneamiento que hay en Colombia o en Bogotá, y en cuanto a nivel global a ir más allá, me gustaría enfocarme en las enfermedades que se pueden generar por el consumo de agua maltratada. El otro ejemplo es el colapso del relleno sanitario a Oñahuana, que es un botadero de basura. Entonces, el aspecto global sería la falta de educación y las políticas deficientes en cuanto a, pues a esto, a los residuos, al reciclaje, a la economía circular. Y el aspecto global sería, pues lo que me interesa ahora, cómo se va a afectar a la salud de las comunidades que viven junto a un botadero de basura. Y ya, pues eso sería, sería en cuanto a lo global, si alguien quiere, pues tiene preguntas o quiere opinar algo. Si hay preguntas, entonces también pueden abrir los micrófonos o si quieren por el chat, yo voy a estar atenta. ¿Hay alguna pregunta sobre el tema de Glocal? Parece que no. Entonces, seguimos. Entonces, ahora, teniendo en cuenta eso, esa idea de, pues siempre tratar de abarcar cualquier tema de forma, pues, como holística, como completa, voy a presentarles un video que preparé con las herramientas que nos dieron la semana pasada para hacer nuestra investigación, para ir más allá, para hacernos preguntas, para que cuando digamos nuestro tema es, por ejemplo, biodiversidad y no sabemos qué más, qué se relaciona con este concepto, hay herramientas que nos ayudan a ampliar nuestra visión. Entonces, esto lo voy a presentar. ¿Ahí están escuchando? No, Jimé. Entonces, cuando tú le das compartir pantalla, abajo al lado izquierdo, hay un cuadrito chiquitico que dice compartir sonido. Entonces, tú lo puedes picar para que comparta video y sonido, por favor. Y no importa que tenga audífonos, ¿verdad? No, no importa. Vale. Entonces, me dicen si está, si se escucha. Ecosia es la versión ecoamigable de Google. Funciona igual, pero por cada 45 búsquedas que uno haga, plantan un árbol. Y el 80% de los ingresos que reciben son donados a organizaciones sin ánimo de lucro relacionados con la reforestación. En la página de ellos pueden encontrar toda la información respecto a los proyectos que están desarrollando ahora mismo alrededor del mundo. La siguiente herramienta es el Social Bidding. Es una página gratuita en inglés y en español que recopila la información diaria de Twitter, que es donde se desarrolla la conversación más grande del mundo. Toda esta información se recoge en tablas y en tableros con palabras clave relacionadas con el tema de su interés y también se puede filtrar por países. Al final de la página encuentran cada una de las publicaciones en Twitter relacionadas con su búsqueda. Google Trends es una herramienta que muestra las tendencias en torno a uno o varios conceptos y permite que estos sean comparados mediante el uso de tablas estadísticas que filtran la información por año, diferentes regiones del mundo y en varios idiomas. Adicionalmente, hay un apartado que muestra cuáles son las preguntas que más se hace a la gente en torno a ese concepto o conceptos y otro apartado sobre los temas relacionados. Google Data Studio es una herramienta gratuita con la que puedes crear y compartir tus propias tablas estadísticas y también agregar imágenes y texto. Google Academic es un buscador gratuito de Google enfocado en bibliografía científica y académica. Es muy fácil de usar, hay muchísimos recursos como libros, revistas, congresos y está disponible en varios idiomas. Answer the Public es una página que recopila las preguntas en inglés que la gente hace en internet en torno al concepto de nuestro interés, lo cual puede llegar a ser muy útil a la hora de expandir nuestro foco de investigación o darnos ideas extra. Te permite hacer tres búsquedas diarias de forma gratuita y al dar clic en cualquiera de las preguntas te lleva directo a Google para que puedas profundizar. La siguiente herramienta es If This, Then That, que se traduce como Si ocurre esto, entonces haz eso. Permite automatizar diversas acciones y tareas mediante internet, como por ejemplo las casas inteligentes o recibir correos electrónicos con temas o noticias que son de nuestro interés. Fitly es una herramienta gratuita que te permite agrupar en un mismo lugar y a la vez filtrar y compartir información recopilada en diferentes fuentes o páginas web sin necesidad de tener que ir directamente a estas páginas para consultarlas. Cuenta además con un asistente de inteligencia artificial que facilita el proceso y está disponible en inglés y en español. Búsqueda avanzada de Google Permite elegir las palabras o frases que quieres que aparezcan en los resultados y las que no, lo que optimiza y facilita el proceso de búsqueda en medio del vasto contenido que hay en internet. Puedes filtrar por región, idioma y periodo. El último son las alertas de Google. Aquí escoges un tema de interés y filtras por frecuencia. Se recomienda una vez a la semana para que no te abrumes la cantidad de correos que van a llegar a tu email. También puedes escoger el idioma, la región y la cantidad de resultados. Al final simplemente agregas tu correo y activas la alerta. Y ahora no sé cómo dejar de compartir pantalla. Bueno, Jiménez, pues a mí me encantó. Bravo. Ya estuve en el día en esas dos imágenes. Sí, se nota el trabajo. Te quedó muy bien. Se nota que hay mucho trabajo detrás. De verdad que estoy feliz de lo que lograste porque está en el video. Conjugaste todo lo que se vio durante una hora y media. Así que de una forma súper clara. Te felicito. Gracias, tía. Bueno, pues entonces no sé si alguien tiene preguntas. Yo creo que en este momento lo que voy a hacer es cancelar la grabación porque nos vamos de pronto a hacer un tallercito. De pronto mirar algunas herramientas allí en caliente. Entonces, Jiménez, gracias nuevamente. Voy a cancelar la grabación, pero pues nos quedamos aquí. No sé si te quieres despedir. ¿A cómo? A pausarla, perdón. No entendí. Despedirme antes de que... De que corte la grabación. No, no de no más. Muchísimas gracias por la invitación. A mí me gusta mucho estar aquí con ustedes porque, pues como siempre le he dicho con usted y con el tío Carlos, siempre se aprende un montón. Entonces, muchas gracias. Y pues hice el video y la presentación con muchas ganas y esperando que les gustara y que les quedara algo. Gracias, Jiménez. Así va a ser. Esto queda colgado en nuestra página de Bowie para que lo podamos ver. Y bueno, aquí ya Juan César te está diciendo gracias, Jiménez. Muchas gracias, Jiménez. Muy, muy bueno lo que nos has presentado. Muchísimas herramientas, la verdad. Conocí algunas, pero la mayoría no. Yo tampoco, de verdad que conocía como las búsquedas avanzadas de Google, pero realmente como que uno nunca, nunca las utiliza. Y sí, súper chévere. Además, pues todas son gratuitas. Sí, muy buenas. Muy, muy buenas.